¿Cómo están Cracks? Te presento las 11 noticias que van de inicio. Estos son los titulares de este viernes. Pedri se pierde lo que resta de temporada. El Barcelona informó en un comunicado que el jugador tiene una ruptura en el bíceps femoral del muslo izquierdo. Aunque no se indica fecha para su recuperación, se prevé que esté fuera de las canchas al menos un mes. El director de fútbol del Barcelona, Mateu Alemani, negó que el club tenga un acuerdo con Robert Lewandowski. No hay nada con él, lo respetamos mucho, es un jugador muy importante para su club. Estamos en el campo de la especulación, lo que es lógico, pero no hay nada acordado. El directivo también aseguró que Pierre-Emerick Aubameyang será el número 9 del Barça la próxima temporada. Estamos más que felices con Aubameyang y sus actuaciones, le dijo a Movistar. Mientras que Julian Nagelsmann no cree que Lewandowski quiere dejar al Bayern. En nuestras conversaciones siempre me parece que quisiera quedarse. Por supuesto que me gustaría tenerlo en mi equipo y espero que el futuro cercano lo diga, mencionó el entrenador. Informa Fabrizio Romano que el Manchester City insistirá en el fichaje de Erling Haaland en los próximos días. La carrera está abierta con el Real Madrid incluido. El segundo objetivo del equipo inglés será buscar un centrocampista, dice el periodista italiano. Desde Francia reportan que Emmanuel Macron, presidente de ese país, sigue haciendo su lucha para convencer a Kylian Mbappé de que se quede en el Paris Saint-Germain. Macron le pide a Mbappé que no abandone Francia por ser un símbolo nacional para los jóvenes franceses. Quedaron listas las semifinales de la Europa League. El Inter de Frankfurt va contra el West Ham, mientras que el Leipzig frente al Rangers. En la Conference League serán Leicester contra Roma y Feyenoord contra Marsella. Finalmente es oficial. El colombiano Juan Guillermo Cuadrado extendió su contrato con la Juventus hasta junio de 2023. Informa el club en sus canales oficiales. Footmercato en Italia publica que el Atlético de Madrid se ha propuesto el fichaje de Nabil Fekir. El francés tiene contrato con el Betis hasta el 2026, pero de acuerdo a este medio, los colchoneros lo tienen en la mira desde hace tiempo y lo buscarán para la próxima temporada. Mientras que en Inglaterra, el Daily Mail dice que el Tottenham busca un defensa y Mario Hermoso del Atlético de Madrid es una de sus opciones. Hermoso ha perdido la titularidad en el equipo de Simeone y por eso los Spurs podrían intentar rescatarlo para fortalecer su plantilla. Nicolo Zaniolo no asegura su permanencia en la Roma. Si mi futuro está aquí, la afición siempre ha sido fantástica, ha estado a mi lado incluso en los momentos más oscuros. El resto no lo sé, declaró. Se dice que Zaniolo está en la mira de la Juventus. Estas son las noticias que debes conocer en este momento. No olvides suscribirte a Cracks. Yo soy Leslie y nos vemos en un próximo video.